Ya, vamos a hablar del presidente. ¿Sí? Sí, antes de que salga. Es que miren, ayer lo hicieron enchilar. Pues sí, ya chole, dijo el presidente. Ah, sí, ya chole. Ante la información de que hay una nueva marcha en defensa del INE. Y salió con una cosa que me pareció estrambótica. Porque ante el enojo de la nueva movilización que se está pidiendo el INE, dice que este plan B que se proyecta va a poner en riesgo las elecciones que debilita al INE y que no hay que dejarla pasar. Y el presidente dice que eso no es cierto y que quién sabe qué. Dice, es más, a mí se me hace que esa marcha que quieren hacer, ya chole con sus marchas, es en defensa de García Luna. A ver, ¿por qué no lo dicen abiertamente? ¿Por qué no salen y se quitan la máscara? Esa marcha es para defender esos intereses. Decían que iba a haber una marcha. No, exageran. Solo que usen esa marcha, pero para defender a García Luna. Porque en una de esas, ese es el propósito. ¿Qué le van a defender al INE si ganaron? Al INE no se toca. O sea, a lo mejor los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna. Ya chole. Pero quien defendía a García Luna era él. Con él, cuando estaba García Luna en México, pasaron tres años y él no lo tocó. Pero ni siquiera lo mencionó. Se le atacaba y todo se hacía un poco a un lado. Se decía, no, no es cierto. Y de repente lo captura Estados Unidos. Y ahora sí, ya temporada de atacar a García Luna. Es que depende si eso es que eran el mismo grupo. No es posible que se niegue eso ahora. Pero ayer de plano yo, después viéndolo, estaba fuera. Sí. Lo hicieron realmente enojar. Porque sacó que lo acusan de santería y que él sí se hace limpias. Y sacó cosas que ya no vienen al caso. Porque remató diciendo, ah, si iban a hacer su marchita, pues yo voy a hacer otra también. Y nos vamos a juntar. Por eso salió lo de defender el petróleo. Y que va a ser una fiesta grande, muy grande, con ídolos populares que le gustan al pueblo. Gratis, para todos. Ah, y claro, salió el eco. ¿Se acuerdan que eco era una ninfa? Sí. Ah, pues salió eco. Shane Baum dijo que sí, ese acto es por la soberanía del país. Entonces, ¿la soberanía del país implica pan y circo? Porque no entiendo, entonces. ¿Pero cuál acto? Todavía ni siquiera se menciona. El 18 de marzo. El que están proyectando. Ahí yo encabezo ese acto. Yo creo que... Porque durante muchos años no se celebraba. Pero ya sabes cómo se va a celebrar. Y con él se celebraba. Mario, pero ya sabes... Mario, pero ya sabes cómo se va a celebrar. No se va a emular la figura de Lázaro Cárdenas. Ni se va a hacer referencia a lo valioso que fue la recuperación del tesoro petrolero. No, no se va a hacer nada de eso. Se va a reunir en el Zócalo con un grupo de esos... Ay, ¿cómo se llaman esos grupos reguetoneros? Es que eso no es el punto. Se va a recordar. ¿Cómo se va a recordar? ¿Tú crees que la gente que va a estar ahí gritando y bailando se va a estar acordando de la parte histórica? Ay, Manelic, por favor. Se recuerda de otra manera. Se hace una publicación especial, una gran ceremonia en recuerdo de la acción de Lázaro Cárdenas. Pero no un escándalo en el Zócalo con grupos musicales. Un grupo. Eso no es un festejo. Así es. Así es él. Ah, bueno. Es su esencia. Como dice la vulgaridad. La religión es tu vulgaridad. Una cosa así dice. Es tu religión. Sí. Entonces, por favor. Eso no importa. No importa eso. El problema es que se siga, por otro lado, picando, tratando de desinflar a las instituciones. Yo solo quiero decir que creo que el presidente hubiera sido un extraordinario presidente municipal de Macuspana. Ese tipo de arranques y fiestas y convocar creo que era mejor para algún municipio del país importante. Porque toda esta idea complotista de que si parece que el monopolio de las manifestaciones o de los paros o de las movilizaciones solo lo tuviera él. Si la izquierda, si la derecha, el centro, la ultraderecha o quien quiera, si se quieren manifestar, están en todo su derecho porque el presidente no lo prohíbe, pero las ataca. Si la gente quiere hacer 10 manifestaciones por la Guardia, porque la Guardia Nacional está en el metro, porque están destruyendo el ecosistema en Yucatán, tienen todo el derecho. Y la gran diferencia con otro régimen es que se permitía y siempre se permitió, pero los presidentes no estaban enchinchando de sí, pero su marcha es la peor, es una conspiración porque el gobierno de Madero fue mi gobierno es más atacado que el de Madero. Y todas estas tonterías en las que ya estamos cayendo, cuando hay algún tipo de respuesta de la ciudadanía, ya dejen ustedes de la oposición, la oposición no existe, está muerta. Pero siempre hay, la ciudadanía es tonta, de acuerdo con el presidente. Siempre hay alguien a quien la manipula, si no son los partidos es Claudio X. González, y si no está de atrás Aguilar Camini Krause, y si no está el gobierno de España, del rey. O sea, todo es una imaginación increíble que tiene el presidente. Debería escribir, ya no libros sobre su gobierno, una novela. Pues es toda una confabulación la que él se establece y la que él va armando con sus ideas erráticas totalmente. El populismo, Adela, dice, es una publicación, dar a conocer el hecho histórico tal cual, exaltar a los jóvenes o motivar a los jóvenes a que lean un poco, que no es nada más el que, ay, si se conquistó esto, no, ¿cuál fue el proceso? No, mi vida, pides demasiado. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees si durante toda su administración ha dado muestras de la búsqueda de ese populismo? De esa aceptación, desde las becas a los ninis, todo, 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 dinero y populismo. Eso es lo importante y así tienes contento al pueblo. Me encantó la propuesta de Alejandro como presidente municipal. En muchos momentos resulta vergonzoso su discurso, la pena ajena y la pena propia. A él se le resbala ayer, en medio de sus actividades, el presidente se tomó una pausa para irse a macanear. A mí se me hace que con los que juegan ni siquiera le tiran duro. Porque estaba con personajes importantes y se fue a echar un partidito de béisbol, pues un ratito. Pero miren, también salió un comunicado ayer. La embajada de Rusia en México elogió la posición de Andrés Manuel López Obrador, que criticó el envío de tanques a Ucrania por parte de Alemania. Le agradecemos a López Obrador por su posición abierta y clara sobre el suministro de tanques alemanes al territorio de Ucrania. Esperamos que nadie tenga dudas de que actualmente hay un choque directo entre el Occidente Libre y Rusia. Usted sabe lo que va a pasar con esos tanques, dijo la embajada rusa. Bueno, pues van a entrar en las zonas ocupadas por Rusia. Van a defender su territorio. Finalmente va a ganar Ucrania. Oye, Mario, van a entrar. Recuerda que moralmente es imposible que un agresor triunfe. Y a la larga acaban viendo su derrota. No hay excepciones en esto. Fíjate, yo, es increíble que el presidente asuma la defensa, porque es una defensa velada de Rusia. Cuando es una invasión, por el argumento que quieran, el argumento que quieran es que Rusia invadió a una nación libre y soberana. Es el mismo caso de la intervención francesa en México. Y el que es tan juarista y que los principios y la libertad y el pueblo y el patriotismo debería, cuando menos, callarse. No pronunciarse por siquiera neutralidad por ninguno. Pero aquí está la defensa de los principios que Juárez defendió en su momento cuando nos invadieron los franceses y estuvieron en suelo mexicano de 1862 a 1867, derramando sangre de mexicanos que defendían su territorio. ¿Para qué quieren los tanques Ucrania? Para defender su territorio de la invasión extranjera, que es Rusia. Pero a ver, les cambio. Rusia quiere apoderarse del territorio ucraniano. El territorio que se le dio a Ucrania desde que se estableció la Unión Soviética en 1920. Ese territorio era históricamente de Ucrania y se le reconoció como ucraniano. Ahora lo está invadiendo. Él alega que hay mayoría prorrusa ahí. No se sabe. No se ha hecho una encuesta libre en donde no salga que el 99% de la población quiere ser rusa. Pero a ver, al darle a Ucrania ya armamento de este tipo para que se defienda o ataque o como quieran argumentarlo. No se agrandan las hostilidades de Rusia hacia los demás, hacia Alemania, hacia Estados Unidos que están dando este armamento. ¿No se pone peor la situación y se acerca el mundo a una guerra? No, porque la situación se puso peor cuando Rusia invadió Ucrania, con la esperanza de derrotarla en tres días. Ahí fue. No se pudo poner peor eso. Y todos los países que vecinos saben que Rusia con Putin al frente es una amenaza para su seguridad y por eso. Y eso explica que quieran acercarse a la OTAN. No quieren acercarse a la OTAN porque les nazca, porque quieren, a qué gusto, sino y para hostilizar a la pobre Rusia. No, Rusia es considerada por una amenaza por Finlandia, por los países bálticos y por Polonia, que no vacilan en apoyar a Ucrania en esta invasión. ¿Por qué? Porque saben que el peligro en esa zona es Rusia. El caso es que, al mismo tiempo que él le pide a los organismos de Panamericanos protestar por la represión en Perú, apoya la inaudita y mortífera represión de Rusia contra Ucrania. Pero al darle armas, ¿alejan el diálogo, alejan la solución? No, alejan la derrota total de Ucrania al asfixiamiento de Ucrania. ¿Qué es lo que busca Putin? Que Ucrania diga ya, me doy, me rindo, ya, llévate lo que quieras. Ya, no vuelvo a tener un gobierno independiente. Se acaba la elección democrática, asumimos un gobierno autoritario como el de Rusia, en donde un señor durante 30 años va a decir hasta qué sexo puedes tener preferencia. Entonces, es la lucha de la libertad, realmente, de la democracia contra el autoritarismo. Vamos a pensar... Y eso lo reconocen ellos. Ellos saben que eso es lo que está en juego. Y claro, países occidentales les dan apoyo, pero no tanto como debían. Ese es el problema. Les acatean. Y vamos a pensar que los echan de su territorio a los rusos. ¿Se van a quedar con una frontera como la de las Coreas? No. Se van a quedar con una frontera reconocida por las Naciones Unidas desde que se establecieron esos países. Eso es lo que se desea. ¿Por qué firma Rusia una carta de las Naciones Unidas diciendo que va a declarar a reconocer las fronteras de los estados establecidos? Y después cambia de opinión. Bueno, entonces esto no nos pone en mayor peligro. El enviar... Ya estaba. El peligro es que Putin decida tomar una represalia con... Mi pronóstico es que si sigue Putin ahí, va a haber guerra nuclear. Y si no hay este pretexto de los tanques, va a haber cualquier otro. Porque mientras Ucrania no se rinda absolutamente, él va a seguir amenazando. Velada o no veladamente, sus asláteres van a amenazar con guerra nuclear. Entonces no debe... Los países democráticos no deben ceder ante estas amenazas. Es fundamental. Es el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad. Gracias.